Aileen Mustafa dice si nadie te quiere acompañar vete solo pone y pone color naranja mirá que interesante no las jugadas que hacen 500 cuentas de facebook no? son como 500 personas que tenes que poner teléfono para tener facebook tenes que poner un montón de datos para abrirte una cuenta de facebook pero para la justicia no es identificable es interesante bueno, en fin, después tenemos lo de Ricardo Ford comparado con con el otro al cual ponen llamen a mi mamá que es un... ah, también tenemos las chicas en bolas del MST con el paren de matarnos que, bueno, en fin tenemos a Bob Esponja la vieja broma que yo hacía tenemos el patio del liceo que dice ahora si supiera el patio del liceo y Meli cuál es la situación en la que estoy recibiendo cartas jurídicas por...